El ritual de celebración del Día de los Difuntos consiste generalmente en vestir de negro y asistir al cementerio para orar y colocar flores de papel naturales o de tela en la tumba del ser querido, que precisamente se arregla y se pinta con anterioridad. La visita se inicia casi siempre la noche anterior, cuando se prenden velas y se cuentan anécdotas sobre el desaparecido. Recuerdo aquella noche de bruma en que mataron a mi compadre, aquella noche aguardientosa y bohemia, debía cinco sucres de alquiler al dueño de la casa, a ese desgraciado que lo mató, y desde entonces se lo ve por acá, recogiendo sus pasos. ¡Ay abuelito! ¡Déjese de estarse acordando de esos tiempos y viva el presente! Cocinábamos en un fogón con madera y leña verde, no había luz sino tiniebla, alumbraban nuestros pasos sobre los mecheros de Queruchén y la luna llena. ¿Quién es ese hombre que habla mi abuelo? ¡Ay mijita! Era su mejor amigo, su compadre, su casi hermano. Se conocieron desde niños y crecieron juntos, y se hicieron una promesa, un secreto que tu abuelito guarda muy bien en una caja, que tienes debajo de su cama, y que solo él tiene la llave. ¿Qué secreto? ¡Ay niña! No preguntes, que algún día has de saber, tal vez para el Día de los Difuntos, donde cuenta la gente, que los muertos salen del cementerio y se dedican a bailar, a chupar y a divertirse, como lo hacían en sus buenos tiempos. Al margen de lo religioso, aparece lo pagano. Alrededor de los cementerios, el comercio informal monta una verdadera feria de comidas, venta de flores, estampas y otras cosas relativas al acontecimiento. Inclusive, en algunos pueblos, hasta bailes se realizan. No obstante, en las características generales de la celebración, existen parcialidades de origen indígena, donde se conservan algunas tradiciones muy propias, tales como colocar el plato de comida favorito del difunto en el lugar donde solía sentarse, o llevarlo hasta su tumba, así como entablar un monólogo con él. Desde acá, la gente no ve lo que parece ser. No escucha lo que realmente sucede. Somos uno de tantos más, caídos en la batalla, de la vida absurda y cruel en su naturaleza, cegada por el hombre y su ambición, por su corrupción de poder. Se nieblan los días, borrachos de sol, acá todo es frío y no siento calor. Se respira lucha y niebla en el lugar, donde todos caminamos, y se supone fuimos felices. En Picoasá, antigua comunidad manavita, un personaje octogenario conservaba hasta hace poco una calavera de un pariente a quien le pedía favores y milagros, así como le encargaba cuidar la casa. En muchos lugares del campo, se guardan huesos de los difuntos para que vele por la seguridad del hogar. ¡Gracias!